Los días de crucero, la población se duplica y la isla se escorra hacia el puerto. Durante ese tiempo hay que tener especial cuidado al servir el café, y los niños no se arriesgan a entretenerse en las calles ante el miedo de que sus juguetes terminen flotando en el agua. Cuando los viajeros regresan a la embarcación, la isla recupera la horizontalidad perdida, y lentamente se aleja del barco.